¿Y usted? Sí, muy bien. Y han tomado por boluda la justicia también, porque quiero recordar que la causa está reabierta. Así es. Yo decía, ¿qué semanita para justamente meter esta frase, no? Bueno, pero es lo que corresponde y hagámosle un homenaje a Pato Bullrich, pero sobre todo hablemos de los boludos de gendarmería que toman esta actitud, porque después, como bien les dijo, el ministro de defensa que ha elegido Alberto Fernández, Chivo Rossi, después los problemas los tienen ustedes. Porque Bullrich y su política de seguridad y sus inventos con el narcotráfico y seguramente todo aquello de lo que tendrá que dar cuenta, por sus pasos tribunalicios en algunos casos, o si no será un exilio dorado, que bueno, para eso está con su pareja Guillermo Yanko, que es un hombre muy activo del lobby Yankee Relí, sobre todo en lo que tiene que ver con las licitaciones y compras de armamento para proveer a las fuerzas de seguridad. Entonces Bullrich tendrá un exilio dorado, tendrá un paso sin mayores inconvenientes respecto de lo que él espera tras el abandono del poder, pero todas las políticas que ha dejado, las políticas de mano dura que ha instaurado, todos estos gestos, este tipo de actitudes por parte de la gendarmería, después se lo van a cargar en la factura a los boludos de los miembros de la gendarmería, ¿entendés? Entonces, esto parece que hay que tener en cuenta, y esto es lo que muy bien les dijo, Martín, lo que muy bien les dijo el Chivo Rossi, más allá de que son cosas con las que se puede ir atrás, se va a dar marcha atrás, apenas se produzca el cambio del gobierno, fíjate que, también en las últimas horas, el milico Aguad, que es uno de los funcionarios más comprometidos, más comprometidos judicialmente del gobierno que se va por el tema del curreo, pero en su carácter, además de ministro de defensa, modificó el organigrama de las fuerzas armadas, y a una semana de irse cambió al civil a cargo de la obra social de los militares, que es IOSFA, por un general retirado, que Rossi había pasado a retiro después de que se le fugaran dos represores. Bueno, de esto volvés atrás, del sable no sé, lo que sí sé, y lo sabemos por historia, y esto por supuesto no es culpa de la necesidad de cargar sobre las responsabilidades de los milicos, las culpabilidades de las fuerzas armadas, pero sabemos que terminan siendo usados por estos sectores de la política argentina, por este estadio de bolsonarismo, yo creo, Martín, vos te has referido a esto en algunas últimas columnas. Cuando estamos con la balada del boludo, si los boludos son los gendarmes, no te quepa duda. Me estabas por decir algo. Sí, y hay otra cosa que a mí me llamó la atención, en realidad, con la inscripción esta, con el regalo a Bullrich, pero además el regalo tiene una inscripción política directamente. Terrible. Hay una complicidad política, no hablo de la judicial, hablo de como un guiño, digamos, complicidad en ese sentido, como mínimo. Vas a tener una gendarmería insubordinada, con esto es una gendarmería enrolada y subordinada. No es que este tipo de maniobras uno las desconozca y no se hagan nunca bajo cuerda, debajo de la mesa, pero esto es una definición política de manera abierta. Esta fue expuesta y de alguna manera, a ver si el término es, revaloriza lo que puede hacer la función de Rossi, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Defensa. No sé respecto de las fuerzas armadas. La de seguridad, no, 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 justamente yo la de seguridad. En el caso de las fuerzas de seguridad, queda un discurso terrible, un clima de habilitación del primero tiro, después pregunto, de gatillo fácil, que se supone que va a haber que revertir con más trabajo que el que podía suponerse. Oime, despedirte con un sable, con una inscripción de este tipo, no es un chiste, como vos decís Martín. Es un plan. Y sí, a ver, por abajo de la mesa, ya sabés qué se dice, sabés que estas cosas se hacen. Ahora, que esté un sable inscrito, ya me parece un poquito, un poquito como demasiado, ¿no? Y me parece que va a haber que estar atentos a ese tema. La otra cuestión que tenía pasa por el desbande en las filas del PRO, básicamente, ya a horas de irse del gobierno y a horas de que Churchill dé su discurso esta noche por primera vez en cadena nacional, para dar cuenta, para dar cuenta de su gestión. Me parece... Igual hoy se viene el auto-homenaje. Hoy tenemos la cadena, pero después tenemos... Y por eso te digo, habla Char, sí. Por eso, pero después tenemos... El viernes yo quiero ver su auto-documental, que es un género nuevo, que ha inaugurado Mauricio, que viste que están pasando fragmentitos, que él lo tituló Momentos, muy poéticamente. Ah, mira. Y tenemos... Esperá que tengo acá el organigrama. El sábado tenés el último, si se puede. Tenemos un acto... ¿Pero vos sabés algo de ese? Yo quiero saber quién actúa en ese acto. No, no sé nada. Sé que es la convocatoria de la plaza, y en todo caso hay uno que es más... o pretende ser más intrigante, que es una convocatoria, me parece que en redes, para el domingo a las 20. Sí, ahí viene el auto-documental. Ah, pero ese es el domingo, ¿eh? Es el domingo. Domingo, domingo, sí. Es el domingo a las 20. Pará, entonces, hoy tenemos cadena. Hoy es cadena. Hoy es cadena, sí. Después tenemos el sábado el acto, y el domingo el auto-documental. Ahí está, ya lo regaló. Efectivamente. Liberti Muñoz. ¿Cómo le va, Muñoz? Muy bien. Le quería hacer una consulta. Dígame. El martes, ¿es feriado? No, no, para nada. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo...? ¿Es feriado de facto? No, bueno, las 7.50 va a ser una transmisión especial desde las 8. Todos los programas van a transmitir desde el Congreso, desde la plaza. El camión va a estar en la Plaza de Mayo. Desconozco... ¿Sería o seguro que no? Desconozco si se dará sueto a la administración pública. Nosotros vamos a estar desde las 8.00 transmitiendo. Hay un tramo que va a tomar al Pequiero, que es el juramento, que es más temprano, de Rodríguez Larreta. Y bueno, toda la actividad en la legislatura. Y después empieza toda la movida con Fernández, que sucesivamente es Congreso. El pase de los atributos del mando, la jura Fernández de Cristina, ambos a la plaza... ¿Y la plaza va a estar? Por Plaza de Mayo hacia Casa Rosada, que es lo que quise decir. Y ahí acto, no desde el balcón de la Rosada, según la fuente que tengo, sino desde el escenario. Un escenario de unos 40 metros, que va a estar frente a la Rosada, que es donde van a actuar las bandas sin solución de continuidad. Y desde donde van a hablar Fernández y Cristina. No desde el balcón de la Rosada, según la data que manejo. Y en algún momento, a eso de las 5 de la tarde, también según lo que creo saber, va a haber una superposición entre la actuación de las bandas y la jura de los ministros. Bueno, así se hacía cuando Cristina asumió, se hizo así, y cuando reasumió también. Bueno, por eso. Sí, de hecho yo tuve el honor de hacer la conducción de esos eventos. Ah, claro. Claro, y cuando venía el momento de la jura, pantalla gigante se transmitía para toda la Plaza de Mayo. Exactamente. Va a haber una instalación visual a lo largo de toda la Plaza de Mayo. ¿El locutor oficial es Mainetti? Sí, desconozco. ¿Por eso se pidió los días, Mainetti? A la noche, pues. Claro, Felicita. Muy bien, está bien. Bueno, hablando del Congreso, que es donde va a comenzar todo, no, bueno, Almirá obviamente que va a ser uno de los cronistas, de los varios cronistas que vamos a destacar para la cobertura del episodio. ¿Quién? Mainetti. Mainetti. ¿Y para ahí, Muñoz? No, no, yo no puedo. A ver, no puedo, no puedo, no puedo. Todo lo que debe pasar por el camión de la 7.50. No, no, no puedo. Sí, tiene que pasar. No, si es asueto, no laburo. No, 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 no hay asueto, no hay asueto en la radio. Hay mucha, Eduardo. No, te iba a decir esto, que el desbande que se está produciendo en el PRO... En la radio. Alguno también. No, el desbande que se está produciendo en el PRO me parece que es la consecuencia de no haber sabido construir una identidad, más allá del odio. Es interesante. Lo dejo como hipótesis, no sé si como teoría, pero es muy fuerte lo que estaba pasando en ese sentido. Hasta hace, no sé, dos semanas, un poquito más, estábamos hablando en realidad de que el frente de todos, no en el Senado, en diputados, si es por el Senado ya estás en creo que 42 sobre 72. 42, sí, aprobó. 42 senadores sobre 72, ¿no? Así es. Ahora, en el caso de diputados, la verdad que no se esperaba lo que está sucediendo. Y decía, hace dos o tres semanas, cuando se veía la conformación de la Cámara, uno hablaba de, bueno, la primera minoría parlamentaria es, este, juntos por el cambio. Y hoy eso se ha revertido absolutamente, entre otras cosas, producto de la desbandada que se está produciendo. Y repito, yo creo que eso habla de cómo no supieron construir una identidad. Y me resulta muy gracioso, por otra parte, me resultan muy graciosas las reacciones de quienes hablan de los traidores del PRO que ahora se han bajado. Bueno, Mauricio Macri fue el primero que los calificó y dice que devuelvan las bancas. Claro, bueno, ¿qué hacemos con Pichetto, entonces? Esa fue la respuesta de Ávila, exactamente, de la Tucumana. ¡Devolvelo con Pichetto! Exactamente. Son muy básicos, ¿no? Exactamente, no te enojaste con Pichetto, te enojaste con nosotros. Sí, te enojaste con estos tres. Exactamente. Bueno, le mando, no sé, un abrazo. No, tengo acá, primero, Churchill, dice María Pía, Churchill, estallé, gracias, gracias, gracias. Y después aquí Juan pregunta algo que lo tiro aquí en la mesa y ya no te jorabamos más. No, después viene. Pregunta Juan Merlo si la iniciativa de este acto de homenaje de los gendarmes fue propia de gendarmería o cómo se gesta. Fue propia de gendarmería por la partida de Ulovic. Bien, bien. Esa es la, por lo menos la información que yo manejo. Bien, esa era la pregunta. Me da mucho placer, quiero decir, despedirme hasta el próximo gobierno. Ay, sí, qué bien. Ah, claro. Es verdad, es verdad. Es así, próxima columna en este programa, próximo gobierno, tal cual. Totalmente. Es cierto. Es cierto. Beso enorme. Abrazo enorme. El gran Eduardo Aliberti, como todos los jueves. Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu referencia.